El siguiente tema es monitoreo del carbono en manglares y pastos marinos. El reto a superar actualmente se cuentan con escasos datos disponibles en la literatura científica sobre las tasas de secuestros y almacenamiento de carbono en los ecosistemas de carbono azul de África, Sudamérica y del sudeste de África, que son las áreas donde estamos los países en vía de desarrollo, la mayoría. Datos básicos sobre los manglares de Centroamérica. Centro y Norteamérica poseen poco más de 2 millones de hectáreas de cobertura de manglares. Panamá mantiene el 30% de los manglares de Centroamérica y aproximadamente el 2.41% del planeta. ¿Recuerdan en la presentación anterior que les dije que solo era el 3.9% de los bosques a nivel nacional? Ese 3.9% a nivel nacional representa el 30% de los manglares que hay en toda Centroamérica. Así que la importancia de los manglares que tenemos aquí es muy relevante desde ese punto de vista. La superficie total en el año 69 era 361.500 hectáreas. En el año 2007 se redujo a la mitad. 169.700.000 hectáreas. Y ahí viene la preocupación de todo esto por la pérdida de estos ecosistemas y su rol en el cambio climático. Realmente hay una aceleración en la pérdida de ellos, el cambio de uso de suelo. Y es lo que ha traído a la agenda mundial la preocupación. Por el IPCC, que es el Panel Intergovernmental de Cambio Climático, se requieren datos de actividad y factores de emisión para calcular las emisiones o las remociones de carbono para un área determinada. Bueno, y los datos de actividad, ¿qué son? Es el término que se refiere a los datos geográficos que muestran los tipos de cobertura y usos de la tierra en un área en particular. Como un bosque prístimo de manglares, marismas, tierras agrícolas, pastutales, tanques acuícolas. Estos datos también incluyen las tasas esperadas de cambio en los usos de la tierra a través del tiempo, por ejemplo. La tasa de conversión de áreas de manglar en estanque para la cría de camarones A menudo se utilizan sensores remotos para clasificar los tipos de usos de la tierra y para monitorear los cambios entre los distintos usos de la tierra en el tiempo. No obstante, a menudo se requieren más evaluaciones de cambio y mapeos especialmente en ambientes costeros donde obtener imágenes remotas con precisión puede ser un desafío. Nuevo, los factores de emisión. Este término se refiere a los cambios, pérdidas o ganancias de carbono en el área investigada que se originan a partir de cambios de la cobertura o uso de la tierra. Por ejemplo, la pérdida de carbono por convención de manglar para acuicultura y de las marismas en tierras agrícolas o ganancias de carbono mediante la revegetación o la restauración de ecosistemas costeros. Los valores positivos de los factores de emisión indican una liberación de carbono de la biomasa y del suelo a la atmósfera. Los valores negativos indican la remoción del carbono de la atmósfera y su capturación por parte de la biomasa y el suelo, el secuelo. La cuantificación precisa de los factores de emisión requieren de mediciones en el terreno de las existencias de carbono, del ecosistema y de su cambio a través del tiempo. Entonces, para poder hacer lo que son los cálculos de las emisiones de carbono debemos tener estos tipos de datos. Los de actividad y los de factores de emisión. O sea, tenemos que tener un dato de cómo está el panorama del bosque y cuáles son sus estimaciones, si son de pérdidas o de aumento de bosque. Y de la misma forma tenemos que tener los datos concisos de las emisiones de carbono como su captación. El inventario de carbono. Para lograr determinar el rol de los ecosistemas de carbono azul en la mitigación del cambio climático se deben cuantificarse. Tanto las existencias de carbono en estos ecosistemas como las emisiones de carbonos actuales o posibles derivadas de los cambios de esos ecosistemas. Este proceso se conoce como la creación de un inventario de carbono. Para realizar un inventario de carbono se incluye cuantificar el total de emisiones de gases de efecto invernadero que se originan a partir de cambios en el uso de la tierra y calcular las emisiones de carbono que se evitaran. Y el resultante potencial de un determinado proyecto o actividad de conservación costera para mitigar. Entonces, la creación de inventario de carbono para un área particular requiere comprender la distribución anterior y actual de los ecosistemas costeros con vegetación vinculada a los usos antropogénicos, antrópicos del área. La extensión, digo, la existencia de carbono actual dentro del área del proyecto y las tasas de acumulación y las posibles emisiones de carbono resultantes de los cambios posibles y anticipados en el paisaje. Esto es fundamental para poder hacer un inventario de carbono. En Panamá tenemos inventario de carbono. Unidad de medida La emisión de carbono se expresan por lo general en megagramas o toneladas métricas de carbono por hectárea para un determinado cambio en el uso de tierras y un determinado marco de tiempo. Los resultados también se pueden presentar como toneladas de CO2 por hectárea para convertir microgramos de carbono por hectárea a microgramos de CO2 por hectárea el equivalente de CO2 por hectárea digo, se multiplica el miligramo de carbono por 3.67, ese es un valor ya ya establecido. Los equivalentes de CO2 por hectárea son una unidad de medida utilizada para expresar las emisiones de gases de efecto invernadero que no sean CO2, por ejemplo, metano, que produce un calentamiento global equivalente al CO2. Los promedios de datos del IPCC en 2013 sobre existencia de carbono orgánico hasta un metro de profundidad tenemos en ecosistemas de manglar 386 miligramos de carbono por hectárea un rango de 55 a 1.376 y lo que es el CO2 son 1.415 lo mismo tenemos para marismas y para pastas estos son datos que fungen como referencia estos datos varían dependiendo del sitio en la posición geográfica donde se vayan a analizar bueno, un proyecto de monitoreo de carbono es importante definir los siguientes pasos hay que tener claro cuál es el límite del proyecto donde se va a desarrollar si se va a desarrollar en la vamos a decir en los manglares de David o en los manglares de Isla Galeta o en los manglares de Garachina tiene que haber un límite y esto tiene que estar delimitado estratificar el área del proyecto decidir qué reservorios de carbono medir hay que determinar el tipo la cantidad y la ubicación de las parcelas para medición y determinar la frecuencia de la medición o sea qué reservorios de carbono vamos a medir si van a ser si tenemos un área con diferentes tipos de ecosistemas si los vamos a medir todos o si va a haber un enfoque solo para carbono azul un ejemplo la cantidad y la ubicación de las parcelas eso va muy de la mano con los recursos y qué tan fiable o qué tan real queremos que sea la respuesta al final de nuestra medición y tenemos que determinar a cada cuánto tiempo vamos a hacer esas mediciones para ver si hay algún cambio ya sea para más o para menos ¿cómo estratificamos? bueno tenemos que primero delimitar el área y luego lo vamos a estratificar en un bosque de manglar tenemos la particularidad que los estratos están por lo general dominados por una o dos especies que tenemos primer estrato que es el de las especies que están en mayor contacto con el océano con el mar o el estuario y después vamos a encontrar otras especies de manglar que tienen otras características fisiológicas para la tolerancia a la salinidad porque aquí el factor limitante para que no ocurra otro tipo de vegetación es la salinidad entonces en base a la tolerancia a la salinidad las especies de manglar se van a depositar en el bosque y asimismo tenemos que identificar dónde ellas están para poder determinar el número de parcelas que mismo pueda medir en cada uno de estos estratos eso es importantísimo porque tenemos diferencias entre un estrato y otro hay especies que pueden captar hay sitios que pueden captar más carbono que otro y estas diferencias hay que tenerlas todas para poder determinar cuánto es el carbono que hay o que se está perdiendo o que se va a ganar los factores que pueden utilizarse para definir los estratos la variación de las especies vegetales y la densidad de la vegetación el uso actual de la tierra áreas de marismas que se utilizan con fines agrícolas el uso potencial de la tierra áreas vulnerables que pueden modificarse para la agricultura o el desarrollo variaciones en las características del suelo profundidad tipo de suelo tamaño del grano del sedimento vamos a encontrarnos una gran variedad de suelos suelos que pueden ser con mayor cantidad de arena de limo o de materia orgánica entonces tenemos que ver cómo unificamos nuestro dato para tener un mejor pantallazo de lo que estamos analizando características ortológicas proximidad a rasgos biológicos características de arenaje y proximidad al océano áreas inundables con régimen diario de mareas o áreas que se inundan únicamente con pleamar más allá entonces si vemos aquí por ejemplo el estrato 4 es un estrato que a mí me muestra que debe recibir marea básicamente que en los aguajes y este puede ser un estrato donde hay una mayor digamos que exigencia fisiológica porque aquí recibe menos agua periódicamente pero esa agua fácilmente por quedarse en una columna de agua muy sómera tiende a evaporarse con más facilidad y la evaporación del agua marina lo que quedan son las sales entonces con el tiempo hay una acumulación de sales y aquí es donde vamos a encontrar muchas veces las especies con mayores tolerancias a los niveles de sal que se pueden disparar de 0 a 60 y también tenemos aquí las comunes salinas donde las personas habitualmente van o iban a buscar sal bueno cantidad y ubicación de las parcelas las parcelas la cantidad de parcelas está relacionada con el grado de exactitud que se tenga como objetivo o sea entre más parcelas yo hago tendré un resultado más real de lo que está ocurriendo de la misma forma entre menos parcelas tenga mi resultado digamos que tendré una mayor margen de error de lo que pueda estar encontrando es importante realizar la mayor cantidad de parcelas pero eso está determinado tanto por el tiempo que uno tiene y el presupuesto muchos de estos zonas de manglares que están expuestos a las mareas nos permite trabajar solo en la marea correcta por ejemplo la marea baja aquí que tenemos en la costa pacífica con diferencias de hasta 6 metros de marea nos permite un tiempo de trabajo de 5 horas más que eso que es el momento de la que está ya casi baja hasta que comienza a subir por otro lado en el Caribe donde nuestras diferencias de mareas llegan a ser hasta un pie nos permitiría un lapso mayor de trabajo entonces pero esto son son informaciones que son importantes y hay que tenerlas de antemano si no se tiene una estimación del carbono existente además es importante tener en cuenta que algunas áreas pueden ser muy variables por naturaleza pueden haber áreas como el tema de la granulometría del suelo es una gran una variabilidad enorme que encontramos en estos ecosistemas y la ubicación de las parcelas debe tener en cuenta las variaciones dentro de los estratos entonces por eso es que hay que tener parcelas que cubran todos los estratos ¿cómo se puede hacer este tipo de de mediciones cómo se seleccionan las parcelas las parcelas pueden ser lineales aleatorias o cuadrículas basadas en probabilidades entonces estos son tres modelos abajo de cómo son que se seleccionan las parcelas y es de esta forma en que se desarrollan los inventarios de carbono los tres métodos abajo son aceptados por la comunidad científica el que tengo a la derecha abajo es uno que se implementó aquí en Panamá en los manglares del oriente de Chiriquí y bueno una vez que se tiene que se tienen las parcelas definidas esto es de acuerdo a un protocolo al protocolo de medición de carbono en ecosistemas de manglares de Panamá cuando uno hace las parcelas nuestras parcelas tienen que cubrir un área si el manglar tiene una gran extensión hacia tierras firmes nuestras parcelas deben tener mínimo 125 metros de largo en esos 125 metros de largo se desarrollan seis microparcelas circulares este es este es el protocolo de medición que tenemos para Panamá tenemos cada cada uno de estas miniparcelas representa un área en las cuales se va a tomar una serie de datos tenemos datos que son la madera caída la hojarasca el suelo donde se toma los árboles donde mayores de diámetros mayores a cinco centímetros o con radios de dos metros o con diámetros mayores a cinco centímetros todo esto está ubicado dentro de las parcelas en las parcelas circulares digamos que de mil digo de 153 metros cuadrados un radio de siete metros se miden los árboles de diámetros mayores a cinco centímetros en las subparcelas de doce metros cuadrados radios de dos metros aquí está básicamente es la explicación de qué vamos midiendo dentro de las parcelas las parcelas cada parcela de estas cuando uno hace el protocolo de desmedición de carbón en manglares se tienen que cubrir todos estos aspectos para que pueda ser validado el maestreo de suelo y las helvases se realizan en lugares ubicados al azar dentro de las parcelas principales parcelas en las parcelas árboles mayores a cincuenta centímetros de diámetro de altura del pecho en el área hay presencia de árboles mayores se puede instalar una parcela adicional de forma rectangular de cuarenta por ciento veinticinco que rodea que rodea el área de las parcelas sobre un transecto principal y servida para medir los árboles de este rango diámetro solamente o sea mantenemos las parcelas circulares donde tomamos esta serie de datos y la ampliamos a la forma rectangular y en el rectángulo fuera de las zonas circulares es que vamos a medir todos estos árboles que tienen ese DAP mayor a cincuenta segundos este es sacado este es un documento que hizo el programa de las Naciones Unidas junto al Ministerio del Ambiente uno de los resultados del proyecto de reservas de carbono que se realizó en el oriente de Chiriquí en el cual a finales se realizó un protocolo de medición de carbono en manglades es importante en estos ecosistemas la seguridad para poder medir el diámetro a la altura del pecho los troncos se tienen que medir arriba de la la primera raíz fulcre que sale de él no podemos medir en las zonas intermedias tiene que ser arriba de ella eso nos nos obliga a tener que subir los árboles y el tema de seguridad es para llevar muy en cuenta cuando se está en estos lugares hay que tener seguridad uno por el tema de las mareas dos a esas alturas si uno se cae puede tener una lesión y sacar a una persona de esos ecosistemas no es muy fácil el poder llegar hasta ahí ya es toda una una dinámica y alguien que llega a tener un accidente hay que tener bien claras cuáles podrían ser las medidas a tomar de esto ocurrir también existe para las mediciones de lo que son los mangles achaparrados los mangles achaparrados son mangles que se desarrollan en zonas donde se tiene un estrés o un estrés hídrico o un estrés por salinidad son árboles estructuras pequeñas de uno a dos metros y que responden a condiciones de alta salinidad o condiciones extremas de sequía en las áreas de mangles chaparros se utilizaron solo las parcelas de dos metros de radio para recabar los datos de campo cuando el área basal de los individuos sea mayor a seis metros cuadrados 6.3 metros cuadrados se utilizará solo la mitad de la parcela para las mediciones alternando el lado conforme se avanza sobre el transecto entonces el protocolo que se desarrolló es bastante completo pero está dirigido a ecosistemas de manglares aquí como se se ve la la madera caída en el sitio que se selecciona para la madera caída se miden con el paquímetro al mismo tiempo también los que son los rizomas todos los estomatóforos todos se miden que son estas raíces aéreas porque todo es una biomasa que al fin de cuenta es carbono que hace parte del proceso de fijación de carbono aquí la madera caída de qué forma se clasifican los pedazos cómo tienen que ir este es el modelo de Kaufman que ha sido adaptado por Miguel Cifuente bueno el sotobosque y las herbáceas no es que vamos a medir todos los que caen en las parcelas seleccionamos áreas de un metro cuadrado en las cuales todo lo que caiga dentro de esa área es objeto de mención se toman muestras para llevar al laboratorio para poder hacer los análisis de carbono necesarios la biomasa de herbáceas hay muestreos reales y muestreos visuales los muestreos visuales sirven para detectar para ver principalmente qué volumen hay y el muestreo real es el que llevamos al laboratorio que hacemos una parcela de un metro por un metro recuestamos todo el material que está ahí y ese material es llevado al laboratorio luego lo que se hace es una extrapolación por ejemplo tenemos una parcela de 10 metros cuadrados y medimos solo un metro cuadrado de ella que nos dio 5 kilogramos y esos 5 kilogramos los queremos transformar al área de 10 metros cuadrados únicamente hacemos el cálculo de los 5 por 10 para tener cuál es la medida total para la parcela bueno el suelo debemos utilizar un barreno que es esa estructura metálica que ven ahí también hay barrenos que son de PVC les recomiendo el uso de barrenos metálicos porque estos suelos tienen muchas raíces y si no utilizamos un barreno de PVC muchas veces no tiene la fuerza para poder cortar estas raíces y que sea un barreno con un cilindro con medio cilindro no un cilindro comprero porque así también facilita al momento de remover el material que va destinado al laboratorio entonces la toma de muestras por lo general es hasta un metro de profundidad para hacer las mediciones muchos manglares pueden tener o estos ecosistemas pueden tener más de un metro de profundidad sus zonas sumideros pero la literatura en este caso sugiere que se hagan las mediciones hasta un metro para cada rango de profundidad se requiere una porción de 6 centímetros de largo para determinar la densidad aparente en el laboratorio entonces cuando sacamos el barreno lo que hacemos es que lo estratificamos por puntos a cada 6 centímetros y cada uno de estos cuadritos como lo pueden ver son son rotulados y guardados obtenga la muestra descrita en la porción central de cada rango asegurándose durante toda la operación de no compactar las muestras ni de perder material por lo que cada muestra en densidades de densidad aparente en contenedores individuales plásticos guayuminos previamente marcados con información del sitio y la muestra el resto de la muestra se guarda en una bolsa de plástica tipo ziploc para el análisis de plástica de plástica de plástica de plástica procesamientos de esa muestra bueno las muestras de suelo deben primero secarse hasta que su peso sea constante para determinar el momento en que la muestra llega al peso constante sé que la a 60 grados centígrados durante al menos 24 horas luego déjela enfriar a temperatura ambiente en un desencador durante por lo menos una hora antes de pesar el contenido de carbono orgánico de una muestra de suelo puede medirse mediante varios métodos el método elegido dependerá en gran medida de que el equipo necesario esté al alcance o sea esa es la esa es la primera variable para medir el contenido de carbono orgánico se puede utilizar un analizador automático de elementos conocido como analizador CHN dado que muchos analizadores de elementos están configurados para medir simultáneamente el contenido de carbono hidrógeno y nitrógeno dos utilizar la combustión y las relaciones empíricas entre el carbono orgánico y la materia orgánica conocida como pérdida por inducción o tres utilizar técnicas de digestión húmeda como el método del Wagle Black que es simple y requiere de equipamiento entonces a la hora de seleccionar el método nuestra primera variable es qué método tenemos a nuestro alcance las mediciones de carbono azul en Panamá entonces esto es trayéndoles como un ejemplo de lo que se ha hecho aquí en Panamá para para las mediciones de carbono el proyecto que les mencioné de reservas de sumideros de carbono que culminó en el 2017 entre sus resultados finales de la implementación del protocolo de carbonos en manglares de los distritos de remedios San Félix y San Lorenzo menciona en su discusión que los valores reflejan un porcentaje de acúmulo de carbono más elevado en el componente bajo el suelo con un 77% hay más carbono tal cual como se esperaba había más carbono en el suelo que en las partes aéreas mostrando mayor acumulación de carbono bajo el suelo de los manglares de sus componentes aéreos que solo fue el 23% siendo este tres veces más que los componentes aéreos una porción similar es reportada para el humedal de Raba Sierpe en Costa Rica el porcentaje de acumulación bajo el suelo es comparable para los estimados a niveles internacionales que apuntan un 71% al 98% del carbón es el suelo de manglares estuarinos y o sea o sea el resultado él es válido estuvo cerca de los valores que se tienen previstos que se pueden encontrar estuvo y en su comparación con otra medición de carbono en un ecosistema muy similar y tanto muy cercano el humedal de Raba Sierpe los valores fueron muy parecidos y aquí abajo les traigo estas tablas que muestran los resultados entonces tenemos estos manglares en sus resultados si vemos las áreas que cubren son muy en total tenemos 14.604 y el carbono o las toneladas por hectárea en un promedio tuvimos 328 son muy son muy productivos y digamos que la curva en el mínimo la margen de error tendríamos 320 y al máximo 335 en sus estimaciones estos son los resultados en relación a las mediciones de carbono que se obtuvieron para ese proyecto este es un ejemplo de proyectos de carbono azul ya desarrollado en Panamá ahora los pastos marinos no solo capturan y almacenan el carbono orgánico producido por las plantas y otras fuentes dentro de las praderas de pastos marinos sino que además atrapan y entierran carbono originado en otros sitios el carbono alóctono por lo general el 50% del carbono de los sedimentos en las praderas de pastos marinos es alóctono no toda la producción neta dentro de las praderas de pastos marinos se confiere parte del carbono derivado del ecosistema de pastos marinos se exporta a otros ecosistemas costeros y marinos donde es consumido o entierran entonces este dato es interesante que la mayor parte del carbono que encontramos en este ecosistema proviene de otros ecosistemas en los manclares por ejemplo la mayor parte del carbono es autóctono y no alóctono es producido ahí mismo que es el resultado de las raíces que se descompone y toda esa materia orgánica aérea que va cayendo y se va acumulando con el tiempo bueno el pasto marino es un ecosistema costero con predominio de plantas con flor o sea todas estas algas tienen flores y están completamente sumergidos en áreas intermariales existe alrededor de 60 especies de pastos marinos en cuatro familias y por lo general se limita a las zonas con sedimentos no consolidados con alta disponibilidad de luz un saldimento no consolidado muy constante en las zonas marinas es la arena a diferencia de los manglares que por lo general se encuentra restringido a los trópicos y subtrópicos las marismas las marismas ellas están en todos los climas digo las marismas en las zonas templadas y los pastos marinos se distribuyen en todo el mundo esto es algo que creo que ya se lo había mencionado en la presentación anterior creo en esta en el slide anterior y está presente en todos los continentes excepto en el o sea estas algas o los pastos marinos como los vemos su distribución es mundial no se no se limitan a zonas por temperatura sino los podemos encontrar en todos los continentes menos en la Antártida este es un ejemplo de las mediciones de suelo en estas áreas de pastos marinos tienen que en algunos casos hay que hay que tomar las mediciones bajo el agua en otros nos permiten que las tomemos en las zonas superficiales sin la necesidad de tener un equipo de museo completo estos son diferentes métodos si ven recuerda mucho el barreno y el barreno también es utilizado este es otro método este método lo que busca es medir medir todo el área y también aquí las algas que quedan son objetos de medición estas si ven a diferencia de los de los manglares que tenemos parcelas grandes como las que se hacen en bosque en los pastos marinos se limitan a áreas menores de medición es más que es prácticamente el sitio donde se hace la muestra de suelo y el ecosistema o las algas presentes justamente en el sitio donde uno hace la extracción entonces determinación de la cantidad de carbono en el laboratorio termina la biomasa secando la biomasa viva en el horno hasta alcanzar el peso constante en este caso para este método te piden 72 horas a 60 grados el componente vegetal vivo bueno porque aquí 72 horas porque por lo general es componente vegetal que está vivo y no muerto el componente vegetal vivo se determina multiplicando la biomasa kilogramos de una muestra de materia vegetal para un área determinada metros cuadrados para un factor de conversión de carbono el contenido de carbono luego se pone a escala para determinar el sumidero de carbono para el tamaño de la parcela en cuestión para determinar el contenido de carbono las muestras se pueden analizar indirectamente mediante la determinación de la materia orgánica por la técnica de pérdida por ignición y el uso de la ecuación halométrica para estimar el carbono orgánico o directamente con un analizador de elementos si esto no fuese práctico se puede utilizar un valor de 0.34 esto es de acuerdo a la publicación de Eduardo el carbono en el componente de la biomasa viva la biomasa está estimada de la planta por el factor de conversión de carbono entre el área de la parcela esa es la forma tener en cuenta que en muchos lugares los pastos marinos albergan una importante carga de pífitas que se deben extraer y analizar por separado o sea estas algas o estos filamentos que vemos de algas si agarramos uno alguna vez que tengamos la oportunidad de ir a uno de estos ecosistemas que estén en estos pastos agarren por curiosidad algunos filamentos o hojas de estas algas y milanos determinadamente y van a encontrar que hay otras plantas en ese mismo filamento que son otras algas pero epífitas al igual que las bromelias o las morquídeas pero están en estas en estas en estas algas no son bromelias ni son orquídeas solo aclarar bueno determinación de la de la cantidad de carbono dentro del componente de las epífitas también tiene su método y la extracción de las epífitas se realiza en el laboratorio por lo tanto se utiliza un sistema de parcelas permanentes las muestras deben obtenerse en un área de tamaño conocido fuera de la parcela algunas clases de epífitas contienen altos niveles de carbonato de calcio por lo que se debe determinar las cantidades de carbono inorgánico en este entonces ellas hacen parte como de digamos que de la materia vegetal al momento del análisis pero de acuerdo a esta técnica las sugerencias que se midan por separado para poder determinar cuánto es el aporte de carbono de cada de cada componente de la bueno es importante mencionar para este curso que actualmente para Panamá se aprobó la resolución que aprueba el manual de técnicas de restauración para áreas de heladadas de manglares y en él se describe la metodología para la medición de carbono en zonas de restauración de ecosistemas de manglares a diferencia del protocolo el protocolo no tiene una resolución o un amparo legal que lo haga como una norma nacional de aplicación pero el manual de técnicas de restauración que se aprobó este año él sí incluye un componente de metodología para la medición de carbono en zonas de restauración entonces eso ya nos da un argumento o una validez legal con norma la extracción del sedimento para la obtención de la muestra orgánica se realizará en sitios de acuerdo a lo definido en el diseño de muestreo en el diseño de muestreo es que como le explicaba antes que tenemos que estratificar cuando vamos a determinar dónde vamos a tomar las muestras cuántas parcelas vamos a hacer etc para determinar la determinación de la materia orgánica del suelo se extraerán muestras de suelo a 30 centímetros de profundidad por un nucleador a diferencia del protocolo que pide un metro en este solo 30 centímetros para el análisis de la materia orgánica las muestras de suelo se dividirán en intervalos de 10 centímetros 20 centímetros y 30 centímetros de acuerdo con el método de Chenty aquí también hay una diferencia con el protocolo el protocolo hablábamos de 6 centímetros aquí hablan de 10 centímetros las muestras se colocarán en una estufa 70 grados centígrados para su secado hasta alcanzar un peso constante 72 horas aproximadamente o sea esta metodología si ven cuando vemos un secado a 72 horas está más parecida a la que se explica para pastos marinos que la del protocolo posteriormente las muestras secas se muelen y se pasan por un tamiz luego se separan dos gramos de sedimiento molido para cada profundidad en una balanza y se colocan en una mufla a 550 grados centígrados durante cuatro horas se calculará el porcentaje de materia orgánica por diferencias de pesos antes y después de la incineración este es el porcentaje de materia orgánica porcentaje de materia orgánica es igual a peso muestra seca menos peso calcinado o muestra la muestra en su estado después de pasar por la estufa en la cual se quema toda la materia orgánica por 100 se recomiendan tres repeticiones por cada unidad de muestreo la frecuencia de muestreo para estas variables será una vez al año o sea nosotros para tener una muestra tenemos que sacar tres muestras y de esas tres muestras luego se hace un promedio y ese promedio es el valor del porcentaje de materia de carbón o el valor de carbón y bueno esto es lo que se tiene para la para Panamá en relevancia por suerte ya tenemos esta norma que nos da un amparo legal de cómo cómo se debe hacer por lo menos en zonas de restauración no la tenemos para todo lo demás pero sí para las zonas de restauración no tenemos una una norma o una metodología para lo que son los pastos marinos por eso traemos a la mesa las metodologías o las técnicas que se están desarrollando en otras partes y de ahí que viene la la temática sobre estos proyectos los desafíos de red o los desafíos del carbono azul que aún no tenemos metodologías validadas o unificadas a niveles nacionales nosotros en Panamá no tenemos un mapa por ejemplo de la área de color de pastos marinos tampoco tenemos una idea de cuál ha sido la pérdida real de pastos marinos en Panamá y ese es un dato que que se refleja para casi todos los países el dato que se anuncia mundial de la pérdida de pastos marinos él es él es una estimación basada en algunos datos que se tienen por ejemplo de los tres a ver si de los tres ecosistemas de carbono azul manglares marismas y pastos marinos donde tenemos un mayor vacío es en pastos marinos los marismas ocurren en zonas como los manglares en las áreas templadas para los marismas se hacen ejercicios parecidos a los manglares con imágenes en las cuales se ve cómo se da el cambio de uso de suelo pero los pastos muchas veces que están por debajo del agua o no se identifican o una imagen satelital no nos brinda esa esa visualización para saber si el pasto se gahió o se perdió hay hay lugares en el mundo por ejemplo en Florida que tiene muchos ejemplos de Florida donde lo que es el uso de pesticidas ya sea nutrientes como los 12 24-12 que es NFK o pesticidas para el control de malezas han afectado directamente las zonas de pastos marinos llevando a sus pérdidas hay muchas áreas allá donde hasta las áreas urbanas son tan sensibles que hasta los que se usan en los patios de las casas llega a afectar directamente a estos ecosistemas ese tipo de vacío de información es algo que debemos de buscar cómo superar aquí en Panamá y poder tener esa medida ya que es un ecosistema que tenemos presente está dentro de la agenda de carbono azul y el cual nos sirve para poder determinar los pagos por servicios ambientales y nuestra y cómo nosotros mitigamos nuestra huella de carbono esto vale también para Costa Rica y para Brasil las mismas dificultades que tenemos aquí en relación a esa esa cuantificación se tiene en estos países también bueno con estos les presento les finalizo esta presentación y ahora vamos a abrir el espacio a lo que son las preguntas ah no espérense yo creo que ah se me había pasado vamos a abrir un beso Gracias. Bueno, existencia de carbono para una gama de lechos de pastos marinos. Estos son como niveles de referencias. Aquí tenemos en el Pacífico Noreste, Pacífico Sureste, Atlántico Norte, Atlántico Occidental Tropical, Mediterráneo, Atlántico Sur, Indo-Pacífico, Pacífico Occidental y Sur de Australia. La biomasa viva de pastos, que esta sería la biomasia aérea, es la alga que está en suspensión en la columna de agua. Está lo que eso representa en carbono y el carbono orgánico en el suelo. Si pueden ver, bueno, como ya se lo había presentado en otras diapositivas, la mayor concentración de carbono siempre está en los suelos. Es básicamente lo que les traigo aquí. Y estas son mediciones que se hicieron en ecosistemas distribuidos en todo el globo. De una forma general, el suelo, donde hay realmente la acumulación de este carbono. Este carbono es un carbono para los pastos marinos, que en su gran cantidad es halóctono, no autóctono, o sea, proviene de otros ecosistemas. Para todo esto, los pastos marinos, los pastos marinos tienen una serie de servicios ecosistémicos también, al igual que los manglares. Este del carbono es solo uno de los servicios. Ellos también ayudan a mitigar lo que son los fuertes oleajes, a proteger la costa, fijan sedimentos y ayudan a mantener también la claridad del agua. Donde hay pastos marinos, la turbidez del agua es disminuida. Y no dependen tanto de los, ellos necesitan estar en aguas que son sómeras, sómeras son aguas de poca profundidad y con una gran penetración de la luz solar. Si hay una interferencia en la penetración de luz solar, se pierden estos ecosistemas. Entonces son muy, son muy sencillos. Y bueno, aquí finalizo.